Sí, Leonardo, encontramos justo a uno de los playeros actualizando los precios de esta estación de servicio. Aquí la Petrobras que está ubicada justamente en Sarmiento y Boulevard Guzmán. Laburo constante se los hay. Que ofrece Petrobras a sus clientes. La Super en 38,49, el Diesel Plus 31,89, el Diesel Podium 37,59 y la Nafta Podium 44,04. Esto en un contexto en el cual durante el fin de semana el aumento de la Nafta se hizo primero visible en las YPF, luego también en la Shell. A ver, retracto. Primero fue en la Shell durante el día viernes, luego en la YPF y se espera que en el transcurso de esta semana también haya un nuevo aumento que rondaría el 15%, Lagarto. Así que hay que estar atentos. Esto es lo que sucedió este fin de semana y a estar atentos es lo que digo con respecto al aumento que se viene en el transcurso de esta misma semana. Andy, ¿a cuánto estaba ahí para ver un poquito la diferencia? No sé si vos lo tenés en la memoria. Yo te hago la referencia de la Super aquí de la Petrobras que recién me dijo uno de los playeros que estaba en 36,50 aproximadamente, así que subió esta Nafta, que es tal vez una de las más utilizadas a nivel popular, dos pesos. Dos pesitos. Te voy a contar una anécdota por el muchacho, por qué lo hace con tanta atención al cambio de precio. Hubo un caso en el Automóvil Club de Buenos Aires. Sí, lo vi. Que se equivocó el playero. ¡Uh, pobre! Se equivocó, le robó en un número, en la tablita esa que ponen manualmente. Entonces, un usuario fue y cargó y cuando viene la factura, no, dice, discúlpeme, el precio del cartel es otro. Claro. Y vos sabés que recurrió a la justicia y la justicia le dio la razón porque lo que vale es el precio publicado. Lo mismo pasa en un súper, si vos vas y llevas una bolsa de arroz y el precio en la góndola dice 20, después te cobran 25 en la caja, lo que vale es lo que dice en la góndola. Y no es publicidad engañosa. Claro. Entonces, por eso, con cuidado el muchacho, mira el papelito. No se va a equivocar, si no. No se va a equivocar, claro. Bueno, Andy, discúlpame por la anécdota. No, decía que es muy difícil por ahí decir un porcentaje, digamos, que sea en relación a todas las estaciones de servicio. Porque, digamos que YPF aumentó un poco y Shell aumentó otro tanto, un 12% Shell, en tanto que la YPF aumentó un porcentaje bastante inferior. Pero, digamos que el promedio es cerca de 2 pesos el aumento en general de la nafta super, en particular, en cada una de las estaciones de servicio. Algunos aprovecharán de subir el GNC también. Claro. Ahí lo estamos viendo en vivo y en directo, en el momento en que aumenta. Esto es el aumento en vivo y en directo. Dios mío. Bueno, nadie sabía cómo se producen los aumentos, bueno, ahí está, mira. Te digo que para llenar el tanque tenés que dejar un brazo cada vez que van a llegar. ¿Cuánto un vehículo normal tiene entre 40 y...? 45 litros. 45 litros. Sí. Multiplicá. Por 40 y... Son casi 2.000 mangos. Sí, 1.700 pesos. Dios mío. 1.800. Bueno, algo más, Andy, desde ahí. Fortuna. Como no te escuché, Lagarto, repíteme. No, no, si tenías algo más, si tenías algo más. No, nada más, nada más, nada más.